A ver Mermito, aquí estamos, dinos dónde andamos, qué andamos haciendo, ahí estás con Franco Escamilla, platícanos, Rony. Pendejo, te iba a decir las cosas en serio, pero ¿qué es lo que dijiste? Estamos con Franco Escamilla, di lo tuyo, di lo tuyo, se mamos. Nada, pues esperarnos para irnos a todos los víveres, hasta que nos digan a dónde para que lo reciba la gente. Muy bien, muy bien, bueno pues. Ojalá les ayudemos un poquito de los muchos que... Acá andamos en San Gabriel, ahí está el centro de acopio por lo que veo, pero nosotros vamos, ¿pura reposada? Y la venden, ¿verdad? La venden, ahí revenden reposada. Sí, gracias. Muy bien, entonces, platícanos, ¿a dónde vamos a ir ahorita? Ya llegamos, vamos a ir aquí al puente, o al jardín, uno de esos dos, vamos a estar moviendo ahorita dónde. Ok, muy bien. Estamos con Sanchez. Muy bien, muy bien, porque queremos entregar directamente a todos los necesitados. Bori, platícanos, ¿dónde también pueden ver este video más a detalle? Porque yo no traigo mucha pila, así que ven. Pues también puedes verlos en todas las redes sociales como Rompiendo los Límites GDL, o también puedes encontrarlo en Boricua, Córdoba, con V, o en la pequeña Angie Oficial. Ya los puede estar viendo, lo vamos a estar pasando por todas las redes sociales para que lo vayan buscando. Ok, muy bien, muy bien. O en Ronin Oficial. Ahí está, sigan los Ronin Oficiales, ahí va a aparecer. Ya está, bueno, pues luego, luego, ¿no? ¿O qué? ¿Qué más falta? ¿Quién va a ir al baño? ¿Dónde vivimos? ¿Quién va a ir al baño? Y luego, luego, aquí está, mira. Alcanzamos a ver, si alcanzamos a ver, ahí está, jalado. Esto es todo lo que se recaudó el viernes pasado en el OmniLife. Y, pues bueno, vamos a darle, vamos a entregar esto y el video va a ser corto, pero va a ser con mucha, mucha buena vibra. ¿Está bien? Bueno, vámonos. Y ven, ya estamos llegando a este nivel. Y alcanzan a ver, ahora también llegó al nivel de agua. Miren, mucho mucho. Miren, mucho mucho. Miren, nada más, vean. Y nomás, esa casa era el joyo. Es un remodelación. Miren, todo es de este lado. Miren, miren. Pinchébori. Observen, miren. Miren, vean nomás aquí. La gente trabajando. De este lado. Miren, todo. Puta madre. Miren, el camión. Miren. Miren, el camión. Vean, todo desastre en este lado. Pinchébori. Así se dice. Miren. Aquí es donde tú te pones a ver si dices qué tan cabrona es la naturaleza. Para atrás, ¿verdad? Para que salieras así en la postal, Rony. Miren, aquí al lado. Miren. Hasta donde llegó el olor. Bueno, la sal, todo. Sigue gente trabajando. Tienen un olor ya, este... Todo esto tiene un olor así como agua de caño. Todo. Me sorprendo por cada una de estas situadas bolitas. ¿Dónde vamos a ir? ¿Quieres que no está ahí? ¿Aquí andamos Banda? Andamos ya con el apoyo Un poquito de soledad, pero aquí andamos ya Un poquito, mucho, pero bueno, aquí en Campo Tanco podemos apoyar Y seguimos grabando Banda Porque esto esta chino Bueno, aquí ya con la organización de Running vamos a estar repartiendo como un kit De agua, un kit de... Ponla, ponla de arriba, ándale Pero abierta no, cabrón Papeles para que tengan un dobro Y tres Señores, tres, regalos Tres ruyos Un balazón A las de... A estos también, ¿no? Si, de casa en casa ahí Este... Jajaja Se subió y ya no me despertó Se subió y me dijo Amá, ya cuando vio toda la inmensidad con un tsunami de lobo y troncos Pero negro, negro todo Este... Me habló Amá, sube por favor, sube el río, el río Pero pues yo pensé que era la corriente que venía apenas Cuando... Si empezamos a acordar Que cuando viene el río Decimos, vamos a ver la punta del río Pero eso no era una punta Era un monstruo gigantesco de lobo y troncos gigantescos Y pues aquí entró y... Y se metió aquí hasta allá Allá se ve todavía el río Y pues ya estábamos lavando Ahí se ve como entró ¿Y dónde se repuguiaron? ¿Dónde se subieron? Pues mi hija me gritó que se subiera Subimos aquí a la azotea Y este... Entonces este... Ya ella... Digo, ¿qué hacemos? Amá, ¿qué hacemos? Porque subió hasta aquí, miren, donde están las manos Las dos manos Hasta ahí subió Ya venía detrás de mí el agua Y ya nos tuvimos que brincar para el otro lado Aquí se le llenó todo de... Todo esto Apenas hoy limpiamos Pero todo esto fue... Allá se puede apreciar todavía Miren, el nivel del... Sí, los moles han marchado y todo No, se llevó todo Se llevó estufa, refrigeradores Se llevó el comedor Nomás sobrevivieron tres sillas Todos los platos y todo Se llevó... Se fueron, se fueron yendo todo Se fueron por acá Venga, para acá Se fueron así Y se inundó todo Cocinando Entonces... Me dejó la botella Está prendida allá Y... Pasaron las coletas Y entonces se vino, miren Aquí... Salió por aquí todo Ajá Y ese casero hizo para afuera Y se llevó la puerta Lo dobló, ¿verdad? Lo dobló Y se llevó la puerta de la entrada Y esa ya no la recuperaron, ¿verdad? No Y esto hasta aquí llegó Y miren, miren Aquí me respeto a mí Porque eso creo que es un milagro Que estemos vivos Y... Llegó hasta aquí Y me dijo No le borres aquí Para que si vienen personas a ver Vean la magnitud de la fuerza de ellos ¡Ay! Vean nomás Las fuerzas La fuerza Para doblar esto No hombre Eran unos troncorones Que no los podían en seis personas Tuvieron que poner barras acabezadas Y guardar en los troncos Y sacarlos Y miren Pues aquí llegó Y sacó todo Por aquí Pero aquí está el milagro Vean Aquí como llegó el nivel del agua Pero el Cristo solamente llegó a los pies ¡Ah, caray! Y eso es lo que no nos explicamos ¿Cómo es de que el Cristo no se mojó? Si llegó aquí Se ve el nivel del agua aquí Pero subió hasta acá ¿Y no está mojado? ¿No lo limpiaron? No, no, no No hemos tocado esto Por lo mismo le dije No corres aquí hijo Porque Pues esto es un milagro ¡Ah, caray sí eh! Se pone la piel chinita Sí, no, sí Y pues aquí estaban las camas Con todo Todo tuviéramos Nomás eso es lo único que se salvo pues Que estamos apenas queriendo recuperar Pero pues todavía hay muchas cosas que tirar Porque no se van a poder recuperar Nada No, no Con todo Era un olasal Como de... Como cemento pegajoso El lodo Pesado Pesado Pues ahí se ve en algunos videos Como los subieron Y se ve como que Bien plastos Como si fuera cemento Y es un puro de cemento Pues aquí está la prueba del milagro de Dios Muy bien ¿Y cuál es su nombre? muy bien y cuál es la calle aquí donde está por si aquí en san gabriel verdad cuando hace cuánto fue eso hace ocho días precisamente hoy a las 4 40 y lo bueno que fue de día porque si nos hubiera agarrado de noche pues aquí estarían no, no estábamos aquí, estábamos dormidos allá en el medio donde arrastró todo de noche yo creo que no ven ni para dónde correr no, duramos aquí hasta como las 2 de la mañana porque no había ni luz ni nada y unos dos muchachos nos acompañaron, nos hicieron el favor de acompañarnos porque estaba todo como boca de lobo y nocturno y pues estamos ahorita usando ese mueble para cerrar la puerta porque pero tienen puerta y si les está llegando la ayuda que están mandando a todos lados gracias a Dios que sí, han sido muy buenas personas todos y aquí tenemos este vehículo que quién sabe, qué diablo será qué pedo con este carro que crees que sea porque no tiene tapas venga, vamos a hacer los bienes bien bagueto vas, ah es un camfri sí, esto es un cam, ven nomás Se lo hizo así, no hay nadie dentro de pura gasolina, menos mas será. Pero ahora gasolina todavía? A ver la guantera. El techo, el cofre, quien sabe que será. Este pedazo como del rim. Ese es el motor verdad? Ese es el motor, ese es. Tiene un supercargador. Ese es el motor. Ese es el motor. Ese es el motor para que prenda. Son como cuatro carros. Si quieres estar antes, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. Gracias. 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 Ánimo, saludos banda. Ánimo, adrenalina GDL. Muy bien. Muchos perdieron sus muebles amigos. Vean nomas. Los rines o acá? El rojo? Los rines. Ya la computadora va todas las ruedas. Aquí está bien pinche larga la Cheyenne. Son como cuatro carros ¿No? ¿Cuántos carros son? Están hechos Cake Están cabrón acá Estuvo cabróncísimo, ¿no? La fuerza Para hacerlos así ¿Cuántos carros llevas con tragos? ¿Cuatro o cinco? Uno, dos, tres, cuatro Uno, cinco, seis, siete Siete carros Aparentemente Si no es que hay otro abajo, hay mucho bola Estos son los flores Acá les vinieron a poner Un río, ¿se lo trajo hasta acá? Aquí está el río Aquí está Para que diga su mensaje, a ver Último, ¿ya hay para cerrar el video? Nada, nada más agradeciendo Ya llegamos aquí bien agotados Pero gracias a A todo mi apoyo Gracias al Club 22 PSI Y a todos ustedes que me vieron aquí Gracias por el apoyo Y la verdad andábamos Bueno, yo la vez me siento Me agotado, me empezaba el calor allá Pero con la satisfacción No muy chida de lo que hicimos Y no esperaron nada a cambio Nos llevamos hoy la buena expresión esta de lo que hicimos Y más gracias a todos los que apoyaron A todos muchos de jalado Y ojalá que si se vuelve a ocupar algo así Este chico hace falta más manos Para ayudar a no acabar tan tarde Muchas gracias Gracias a todos